Soy feliz, c'est un joie Siempre riendo Soy feliz, c'est un joie Sonriendo Soy feliz, c'est un joie Siempre riendo Soy feliz, c'est un joie Como niña tenía pesadillas Moría bajo el peso del mundo entero Y caí en un abismo de dudas Quería también Quería salvar el mundo entero Ser feliz, c'est un joie Siempre riendo Ser feliz, c'est un joie Sonriendo Ser feliz, c'est un joie Siempre riendo Ser feliz, c'est un joie Hoy día sé que no controlo nada Más que mi presente Y los cestos pequeños valen Generan el efecto de mariposa Tengo fe y sé que no sé nada más Ser feliz, c'est un joie Siempre riendo Ser feliz, c'est un joie Sonriendo Ser feliz, c'est un joie Siempre riendo Ser feliz, c'est un joie de la humanidad Vivir siempre riendo Vivir sonriendo Vivir siempre riendo Vivir siempre riendo Siempre es el buen tiempo Vivir siempre riendo Para compartir el momento Vivir siempre riendo Siempre es el buen tiempo Vivir siempre riendo Para compartir con la gente que ama Vivir siempre riendo Vivir sonriendo Vivir siempre riendo Vivir sonriendo Vivir siempre riendo Vivir sonriendo Vivir siempre riendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!